Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal Hoy vamos a tirar las cartas por la Copa de la Liga Argentina 2023 Central Córdoba vs River Plate van a jugar este partido mañana sábado 28 de enero Así que vamos a ver que dicen las cartas Recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo Y como llegan después depende, ¿no? Obviamente yo voy a tratar de interpretar las energías lo mejor posible, ¿no? Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible, ¿no? Así que nada, vamos a ver que nos dicen las cartas Que va a pasar en este partido entre Central Córdoba y River Plate Este partido se va a jugar bajo el signo de Acuario Así que, o sea, elemento de aire Cartas de espadas Cartas de espadas para el ganador Obviamente voy a tener encuentros tras cartas también Si le salen muchas cartas negativas a un equipo Y le salen muchas espadas No voy a decir que ese equipo va a ser ganador, ¿no? Así que nada, vamos a ver que dicen las cartas Vamos con el primer tiempo de Central Córdoba Bien, el 4 de copas El As de Oros El 10 de Oros Y el Caballero de Bastos El 4 de copas Una carta negativa Lo veo empezando mal a Central Córdoba Los primeros 10-15 minutos Lo veo a Central Córdoba que no va a empezar del todo bien Me habla de romper con los ciclos actuales Buscar nuevas metas Una carta negativa para Central Córdoba El As de Oros La Fortuna A pesar del mal momento de Central Córdoba Le sale el As de Oro La Fortuna va a estar de su lado La Suerte va a estar de su lado para Central Córdoba Así que, ojo con esta carta Porque puede ser un gol de Central Córdoba Le sale el 10 de Oros Una carta positiva Me habla de comodidad Por un momento se va a sentir cómodo Veremos si se siente cómodo por un gol Que convierta a Central Córdoba Y eso lo hace dejar más cómodo al equipo Pero lo veo un equipo unido Un equipo que va a jugar muy bien Central Córdoba Vamos a ver si puedo aprovecharlo Y el Caballero de Bastos Mirando hacia el futuro Mirando hacia el segundo tiempo Tratando de hacer lo mismo que hizo en el primer tiempo Hacer lo mismo pero en el segundo El Caballero de Bastos Me habla de un equipo muy fuerte Que va a ir con todo Que se va a animar Que no se va a quedar atrás por jugar con River Sino que todo lo contrario Se va a animar Un equipo que se va a animar Así que, ojo Ojo con el partido que haga Central Córdoba En ese primer tiempo No le salen cartas de espadas Vamos a ver En el segundo tiempo A ver si le salen a Central Córdoba Las cartas de espadas Bueno El Rey de Oros El 5 de Bastos El 9 de Copas Y Carta de Elemento de Aire Que lo está favoreciendo Central Córdoba El 10 de Espadas El Rey de Copas Sueños inalcanzables Sueños que no se hacen realidad ¿No? Yo le decía que Central Córdoba Quiere repetir lo mismo que hizo en el primer tiempo Pero en el segundo Y me sale el Rey de Copas Una carta negativa Un sueño que no se hace realidad Algo No se hace realidad Lo que quiere ¿No? Lo que veo que va a empezar nuevamente Va a empezar mal en el segundo tiempo Los primeros 10-15 minutos Central Córdoba No va a estar jugando del todo bien El Rey de Oros El Rey de Copas Me está hablando de eso ¿No? Como que no va a empezar jugando del todo bien El 5 de Bastos Y sin embargo Le sale el 5 de Bastos La experiencia Hay un jugador con mucha experiencia En Central Córdoba Con mucha jerarquía Que lo va a ayudar Para tratar Para tratar de ganar este partido Este partido Así que ojo con ese jugador Que se va a destacar Un jugador con mucha experiencia En Central Córdoba El 9 de Copas Emoción Felicidad Y orgullo Por lo que hizo Por lo que hizo Central Córdoba Los hinchas Van a estar orgullosos De lo que está haciendo O hizo Central Córdoba En ese partido En el segundo tiempo Una carta positiva El 9 de Copas Y al último Una carta negativa El 10 de Spas Que lo está favoreciendo Pero es una carta negativa Es como que alguien Se va de la cancha Ojo Puede ser al último Un jugador expulsado De Central Córdoba Puede ser un jugador expulsado También para Central Córdoba Así que ojo Ojo con este 10 de Spadas Para Central Córdoba Es como que Va a terminar Vamos a ver si termina mal El partido Vamos a ver que pasa En ese segundo tiempo Para Central Córdoba Vamos a ver River Pero no te sacas las cartas De River Si te está gustando el video Dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que suscríbete Cuando suba un video Busca las cartas de River A ver que dicen Las cartas de River Bien No les salen cartas De espadas No los favorece Al igual que Central Córdoba En el primer tiempo Pero River No tiene cartas negativas Lo que veo Es que River No tiene cartas negativas Y Central Córdoba Así, ¿no? El Rey de Copas El Rey de Bastos El Rey de Bastos Me habla de la experiencia La jerarquía De algunos jugadores Que tiene River Ojo La experiencia De algún jugador Que tiene River Que se va a destacar Con mucha experiencia Claramente Tiene más experiencia Tiene más jugadores Con jerarquía Y eso se va a notar En los primeros 10-15 minutos River va a estar jugando Mejor que Central Córdoba Pero la suerte Va a estar del lado De Central Córdoba Así que os con eso Lo que veo Es que River Va a estar jugando Muy bien, ¿no? Pero Central Córdoba No se va a quedar atrás El Rey de Bastos Un equipo muy fuerte Que va a tratar De hacer lo suyo Va a tratar De imponer su juego River Tratando de hacer Lo suyo De lo que siempre hace Caballero de Oros Hay un jugador joven Ojo Un jugador joven Que se va a destacar En River Claramente Se va a destacar Del resto De los jugadores De River Hay un jugador joven Ahí que se va a destacar Vamos a ver Si puede convertir Un gol Puede ser Que convierta Un gol Ojo Con ese jugador Joven En River Que va A destacarse ¿No? El 7 de Oros El 7 de Oros Me habla del deseo El deseo De los jugadores De River De ganar este partido El deseo De empezar De la mejor manera Es el campeonato ¿No? Ganando nada más Y menos que ganando 3 puntos Así que Quieren empezar De la mejor manera El campeonato El segundo tiempo De River Vamos a ver Si lo favorecen Las cartas de espadas Bien Por ahora No lo favorecen Las cartas de espadas Vamos a ver La última carta El 6 de copas No lo favorece A River Las cartas de espadas No lo favorece Tiene River 2 cartas negativas En total Central Córdoba Tiene 3 Así que Central Córdoba Tiene una carta Más negativa Que River Pero Central Córdoba Tiene una carta de espadas Que lo está favoreciendo ¿No? A Central Córdoba A pesar que es una carta negativa Lo está favoreciendo Lo que veo Que va a estar muy parejo Claramente el partido El 8 de oros Para River No va a estar jugando Del todo bien River en los primeros minutos Del segundo tiempo No Va a estar desconforme ¿No? Los jugadores Después El 9 de copas Una carta El 9 de oros Una carta muy positiva Para River Hay jugadores Que se destacan El 9 de oros Me habla de Me habla de Disfrutar de todo el trabajo Que ha hecho River ¿No? Así que ojo Porque puede convertir Un gol River Puede convertir Un gol River En el segundo tiempo El 2 de oros Equilibrio ¿No? Equilibrio para River Un equipo con mucho movimiento A pesar de que convierte Un gol Va a seguir insistiendo ¿No? River Siendo un equipo Protagonista En el partido Y al último La segunda carta negativa Que tiene River Para el segundo tiempo El 6 de copas Carta negativa Un recuerdo Que lo está jugando En contra Un recuerdo negativo Del pasado ¿No? Así que ojo Con River Que lo está jugando En contra Este 6 de copas Un recuerdo negativo Del pasado Lo que veo Es que River Le sale mucho Oros Eso me está queriendo Decir Que River Va a ser Y le sale en basto Un equipo muy fuerte El oro Me está diciendo Un equipo Que va a atacar Con todo Lo veo a River Teniendo muchas chances De convertir Por lo menos 4 goles Pero Pero la suerte No está de su lado Es como que veo Que la suerte No va a estar de su lado Y puede ser Que erre Por lo menos Por lo menos De esos 4 3 3 3 goles Digamos Y aproveche Solamente uno Y si miran acá Claramente La fortuna Va a estar del lado De Central Córdoba Así que ojo Con Central Córdoba ¿No? Que la suerte Va a estar de su lado ¿No? Y River Va a tener Mala suerte Digamos En el partido A pesar de que Va a estar jugando bien Al igual que Central Córdoba Central Córdoba Con 3 cartas negativas Y una carta Alimento de aire River con 2 cartas negativas Claramente me está mostrando Claramente me está mostrando Que Central Córdoba Y River Empatarían este partido Está esta chance De que empate este partido Que empate en este partido ¿No? Pero Ojo con Central Córdoba Que va a tener Una posibilidad Hasta incluso De ganar el partido En un momento Así que ojo Vamos a ver Si se le escapa El partido River Porque tiene carta de espada Que lo está favoreciendo Y es verdad ¿No? Central Córdoba Tiene una chance De ganar este partido Así que nada Muchas gracias Hasta la próxima Previsión Chau chau